Es el Supervisor Doppio. Siempre se la pasa allí sentado en los descansos. Me pregunto qué tanto hace. La curiosidad me gana. Iré discretamente a echar un vistazo. Solo me acercaré un poco más. Solo un poquito más. ¡Es arte puro! ¡Pero qué maravilla! ¡Es totalmente hermoso, Supervisor! Cielos. Espanté al pájaro que estaba dibujando. ¡Qué sorpresa! ¡Lo siento! ¡Lo lamento! ¡Me ganó la emoción! ¡No era mi intención arruinar el momento! ¡No se moleste conmigo, por favor! ¡Me sorprendió que usted sea tan bueno dibujando! ¡No pude ocultarlo! Estás exagerando. No es la gran cosa. No soy tan bueno. ¡Pamplinas! ¡No diga eso! ¡Usted es muy bueno! De verdad lo es. Realmente admiro mucho a los artistas. El ser capaz de crear cosas tan bellas con solo un lápiz. ¡Me da envidia! De seguro tiene muchos dibujos tan bonitos como ese. Me gustaría algún día tener un dibujo suyo. Si eso es lo que quieres. ¡Toma! Puedes quedártelo ya que te gustó tanto. Creo que deberías conservarlo tú. Anda, tómalo. ¿Qué te ocurre? ¿De verdad puedo tenerlo yo? ¿Me lo obsequia? ¿Está completamente seguro de que yo lo tenga? ¿Que quiere darme un dibujo suyo a mí? ¿Justamente a mí? ¡Qué molestia! Si te lo estoy dando es porque quiero que tú lo tengas. ¿Lo quieres o no? ¡No atesoraré siempre, Supervisor! ¡No dejaré que se arrugue o se manche! ¡Está en buenas manos! ¡Se lo juro! Ya lo está arrugando. Es tan ruidoso. Y no para de moverse. Es un modelo muy inquieto. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y un comentario. Sigue a Vish Carito en sus redes sociales y apóyala en su webtoons español. Lo encontrarás en la descripción. Sígueme también en mis redes sociales para que estés al tanto de todo el contenido que subo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! No es nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.